Visitamos la provincia de Barahona, donde supervisamos los trabajos de construcción en la oficina regional 6. Con el objetivo de solventar las diferencias entre los parceleros tras la posible siembra de caña en terrenos de reforma agraria en las comunidades Enriquillo Barahona y Juancho Pedernales, nuestro director Leonardo Fañas sostuvo un diálogo con los agricultores y comunitarios que manifestaban su oposición ante este proyecto. Lo que no podemos permitir es que en este proyecto aquí no se puede sembrar caña. Los parceleros y autoridades se basan en que el presidente de la república, Luis Abinader, ha demostrado interés en desarrollar el turismo en esta provincia con el objetivo de disminuir la pobreza. Le agradecemos el deseo de usted de volver a implementar ese proyecto. En el momento que se queme la caña, llegará hasta Sansón, donde está proyectado el aeropuerto internacional ahí. Si queremos un desarrollo, queremos un turismo, ¿qué turista va a ir a Pedernales? Yo, personalmente, no estoy a favor de la caña. Pero ¿cómo se puede desarrollar una provincia turística con un bateo en medio de ella? La caña hoy debería hacer historia con los anuncios que el presidente ha dicho en cada oportunidad que le ha tocado hablar de la provincia de Pedernales, diciendo que es el cuarto polo turístico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!